y listo y qué pedo racitas soy el tío pito fashion trayéndoles un vídeo y se pregunta por qué estoy saludando es porque estoy haciendo el vídeo de una vez mientras estoy transmitiendo vamos a hacer el proceso de abrir las las esquirlas a ver qué suerte tenemos y pues muchos dirán por qué no lo vendes pues vamos a sacar contenido para el canal y de segunda porque a muchos les da satisfacción ver que me da basura vamos con las de plata primero vamos a traer las esquirlas de una vez qué tal nos da las de plata no es seguro que nos de esquirlas las de oro sí como pueden ver de una vez no los da 5 estamos no nos dio no nos dio no nos dio tampoco como cuesta yo que quería una 5 pero ni de a pedo me va a salir nada llevamos aquí como unos 8 años jugando entre poquito tiempo vamos a ver madre santísima de treinta y tantos no me dio nada de esquirlas vamos a ver con las de plata vamos a ver así ya que lo divida esta madre empezamos 38 de plata y 4 de oro si hacemos aquí son 4 wong pónganle de aquí de a 15 kk cada uno son 100 son 150 por 10 son 3 50 por 8 8 por 5 son casi 4 4 wong igual no son casi 5 wong son 9 wong entre todo esto que pude haber vendido pero vamos a abrirlo el petardos, viento, fan picadura, creo que con las de esta madre no vamos a, bueno, la verdad ya no lo necesito, tal vez, ah perro, piedra mágica, uh, 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 piedra mágica, car draconis normal, una estolita, las dagas siamesas, que fue ahí, draconis, fan éxtasis, huevo de némere, yan, zapatos, viento, otra estolita, anillo de, este, teletransportación, experiencia, yan, esta la señorial otra vez, simple, ya tenemos para hacer, ah, y todavía quiere que vuelva a jugar esta madre, no me está gustando esto ya al final, más poción de sabiduría, algún día voy a aleviar, a ver que nos salió, flecha de fuego, pura caca, más yan, fan éxtasis, fan éxtasis, no mames, es puro del 70, nos quedan encantado, plus, ya con esto, posiblemente ya sacamos más del valor, con la piedra mágica, y esta madre, ¿a dónde está?, a esta madre, y creo que, bueno, sería todo, para lo, lo carito, un huevo de mono, una perla roja, y se me decía raro que no saliera, y core draconis noble, que nos da raro tan siquiera, jade en bruto, ish, se viene lo más importante, las de oro, lo vamos a traer por acá, y vamos a ocupar estos dos lugares, para que nos aparezca aquí, no te pido nada, por favor, dios dragón, bendíceme con algo bueno, ¿es en serio?, una de oro y me da esta chingadera?, ok, no, ok, esta madre, ¿qué?, ¿y esta madre?, ¿ya?, ¿para qué quiero esta chingadera?, y se gasta, y esta madre, no valió la pena las de oro, cagazón total, y me da raro, cagazón total, chavos, chaviza, bueno, creo que más o menos se acercó al precio, de lo que estimamos, con esto, con esto, con esto, esto también, la piedrita mágica, y solo, es lo único bueno que dio, de ahí puro pinche ya, y ya, es lo único bueno, que podemos sacar de acá, la pinche estola, lo vamos a utilizar para hacer video también, otro pinche remix ahí, otro pinche mix, las pociones de sabiduría, es por si llego a subir, bueno, ya debería estar siendo, siendo campeón, a ver, a ver un pinche nombre, rápido, rápido, un nombre, para poner esta madre, o sea, a ver, algo de agua, que sea de azul, de hielo, agua y hielo, o algo, que tenga que relacionarse con eso, ah, y la ecuación pues también, que la vamos a usar acá, creo que las de oro, me debía haber aguantado, pinche oro, me troleo bien feo, qué le ponemos, qué le ponemos, qué trance ese pinche Arturo, qué le ponemos a esta madre, de nombre, vamos a poner, algo de, esa madre, ah, no se me pasa, que los de pinche oro, me dio pura caca, ya para qué quiero esta madre, está todo feo, bueno, está bonito, pero no sirve, mejor mi, mi montura de, mi montura ya, mi pet de ataque, qué cosas andas haciendo, pues estaba abriendo, estaba abriendo baúles, y estábamos jugando al tablero, pinche tablero, todo culero, si vieras cómo nos troleo, de ese rato, a ver, a ver, a se me ocurre, qué nombre ponerle, a esta madre, qué le ponemos, pues solo saqué una piedra mágica, de 36 de plata, las de oro, me dio pura caca, ah, ya voy a dejar de grabar, vamos a hacer un mix, pero luego dicen, que no les gustan mis, canciones, o las canciones que pongo, o en general las canciones, pero este, lo voy a hacer narrado, que luego dicen, que les gusta mi angelical boss, pues bueno, vamos a darle, lo que vamos a hacer hoy, es empezar a dopar, esta espadita, la vamos a empezar a dopar, a derrotar, y todas esas cosas, porque, porque sí, porque puedo, y porque quiero sufrir, así es que, vamos a empezar, con el primer dope, y entra, ok, me parece perfecto, me parece good, good, vamos a pasarle, a la chamana, por ahí, aquí debe estar, tenemos, dos intentos acá, a valiopito, valiocheto, y entra, ok, very good, ya hacía falta, el de la moto, ya hacía falta, el vato de la moto, así es que, vamos a cambiar de personaje, vamos a buscar, más coacciones, porque, sé que por aquí, debo tener, les voy a poner, de la B, creo que con este vato, y de una vez, empezamos a rotar, creo que este vato, tiene, quintos dope de una vez, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer espacio, así, aquí tiene, y se preguntan, por qué chingado, tiene tanto, tantas coacciones, pues es muy sencillo, chingado, dónde quedó, aquí está, sencillamente, le estuve, abriendo cofres, de pez, y aquí salió, esta madre, que pedos, ah, ya tiene, lol, ya lo tiene, creí que, ya, ya, creí que había sufrido, ya, ya, so bien, so bien, so bien, a ver, le cambié, contraseña, cuál era, vamos a empezar, con estos dos, tengo, un desastre, esta madre, nice, a la primera, listo, aquí tenemos, un rote, bueno, ya empezamos mal, ya empezamos mal, aquí tenemos dos, o sea, no buscamos mucho, buscamos que será, unos 59 de media, no buscamos casi mucho, 4 de media, ni viquera, ahorita vuelvo, ir por más, oh, esperen, creo que aquí tengo también, en el pitudo, en el principal, es que, el detalle de que, yo no puedo pasar, de, una hoja del, una espada del zodiaco, con 35, que va a pegar lo mismo, más 8, que me envenenada, más 9, con 45 de media, y va a ser un gasto más extra, así es que, dependiendo que salga, vamos a ver, que pedos, creo que aquí ya, se lo pasamos al pitudo, que el pitudo lo tenga, listo, listo, creo que por aquí está, aquí tenemos dos, nada, nada, voy por más, cambios, ahorita regreso, vamos a ver, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? Les voy a quedar debiendo algo. La neta. ¿Pero qué es diferente esto? Con esto. ¿Qué? 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 Creo que por aquí tengo otro puto anillo. ¿Qué? 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 No me parece? No me parece que este chico sea muy listo. Bueno, vamos a abrir esta madre. ¿Qué? 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 Capas de valor. Libro líder. Ya cuando no quiero. Capas de valor. Aquí tenemos más. Coacción. Lucha crítica. Pasión de velocidad. No da experiencia esta cosa. ¿Qué me acuerdo? Sí. Ah, esta es la real. Nos va a servir ahorita. Otra medalla. Vale, Pito. Otra. Otra estola. Ya tenemos video. Alubia Sen. ¿Qué? 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 Ah, el caballo negro. Bueno. Donde no quería caballo negro, me da el caballo negro. ¿Es en serio? ¿Pero hace aquí? ¿Aquí? Ahí dice 25. Ahora sí. Vámonos ya. Por fin. Eh... Vámonos. Cabe aclarar que no tengo ni chingada madre de idea de qué chingado voy a hacer allá. Por lo que... Nada. Vamos a dar una vueltita. Vamos a checar las resistencias. Uh... A ver. Te encierro lo otro. Listo. Ahora sí. Este. No tengo ni chingada madre de idea de qué voy a hacer allá. Ni qué resistencias hay. Ni esas chingaderas. Aquí hubiera quedado mejor para un mix, pero... Vamos a poner el final de una aventura y el comienzo de una nueva... Ah... ¿Qué sería? No... No sé cómo sería el título. O pongan en el comentario el título que hubiera quedado perfecto. Eh... Sería el final de un nuevo sendero y el comienzo de una nueva aventura. Ah... Lo mejor que se me pudo haber ocurrido. ¿Qué dice? Sí. Vamos a... A ver. ¿Qué dice acá? Cerrar... No. Un nuevo continente. Vamos a Yohara. Cabe recalcar, por tercera milésima vez, que es mi primera vez en este mapa. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir a tirar unas cosas nada más para... Para... No perder la bonita costumbre de... De fallar cosas. Vamos a ver qué dice. ¿Qué pasa? What happened? Si eres uno de los habitantes de la aldea, regresa a un lugar seguro. Oh, espera. Eres una persona muy poderosa, entre comillas. Nos amenaza una horda del mal, como siempre. Ya han atacado la aldea y muchos han perdido la vida. Uy, pobrecito. Podría ser el fin del hombre araña. Tenemos que quedarnos aquí y proteger la aldea. ¿Saben qué nos hace falta? Unas waifus. Unas buenas waifus. Aquí como diosas. ¡Hala, madre! ¿Y esta madre qué? La voluntad de su madre... Paso, madre. Vamos a poner más esto. ¡Hala, madre! Me quita todavía. Dice... Aquí me imagino que me hizo perder uno que otros... Estad... A ver... Voluntad. A ver, aquí dice... El ataque varía según esa madre. Realmente... Me quita HP. Ah, no. Creo que es porque activé esa madre. Es oscuridad. Mmm... Tamare. No traje la oscuridad. ¿Y este vato? Hielo. Paso, madre. Oscuridad y hielo. Ya sabemos qué vamos a hacer de primera de los talismanes. Ahorita vamos a ver. La proyección e inteligencia, eso no me importa. Aquí varía un poco. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué dice? Este es el lugar en campo de batalla. Eres tú, eres el héroe. El hero. Yusha. Por favor, ayúdanos. Y ya, el único que me dice. Vamos a sacar las mascotillas. Vamos a ver. ¿Y ya? ¿Es todo? Monstruos restantes. Que debo matar monstruos. Vamos a ver qué tan... Qué tan jodido me voy a ver. ¡A la verga! Solo uno me bajó cinco mil. ¡Pas su madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! A huevo. Soy el primero. Eres el primero. Me la pelaron. ¡A la verga! Si tengo que venir con todos mis... Con... A ver... Ah, ya prendí terremoto. ¿Ya lo puedo usar o todavía no? Creo que tengo que terminar todavía esto. ¡Qué asco! Miren. Miren cómo voy a caer de rápido. ¡A la verga! ¡Ya! ¡Mamé! Bueno, por lo menos ya sé más o menos. Voy a necesitar un talismán con hielo y resistencia a oscuridad. Independientemente cual sea, pero creo que necesito que sea de mi nivel. Así es que... Vamos a buscar también los... Ah, quiero probar esta madre. A ver... A ver... Este lo encontré tirado y no sé qué sea. A ver si cambia algo. ¡Ah, miren! Me regresó. 5 voluntad de Zutma. Y aquí se ve reflejado. Sí. Resistencia. Me regresó todo mi... Valor de ataque. ¡Ah! La velocidad de movimiento. Entonces... Ah, ya entendí. Por lo que no tiene sentido usar esto. Lo único que me va a hacer es la resistencia. A la verga. Bueno, ya. Vámonos. A lo mejor... Vamos a fallar cosas. Ya sé más o menos qué viene. Me voy a ver uno que otro capítulo. De este... Me voy a ver alguna guía o algo y yo se los voy a traer resumido. A huevo que sí. Bueno, vámonos ya. Que aquí espantan. ¿Y cómo regreso? Eso no me lo sé. No me dijeron. A ver... Creo que debe ser este. No. Altar. Vigilante. Guardaño. Bueno, ya. Ahorita vengo. Ya me hicieron caca. Me veo más bonis así con un level 1. Bueno, raza. Ya encontré otro mapa. Cuando vean en el... Cuando estén en yermos... Esa madre. ¿Qué dice ahí? Está hasta abajo en el inferior del mapa. Entran ahí y les va a aparecer acá. La verdad, vamos a ver qué pedos con todos estos. ¿Qué dice? Tengo que el deber de mantener el tanto lo... Me ayudaría a saber. Ahora tienes que hablar con los habitantes del pueblo. ¡Ah, madre! Miren, 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 miren. A ver si me lo quito. ¡Su madre! ¡Eh! ¡No ayudó nada! Aquí sí estás bien pinche pesado. O sea, dice... Te muestro tu valía. Torre infernal. ¿Te importaría entregarlo en mi lugar o qué? La neta ni sé qué estoy haciendo, pero ahorita vamos a ver. Vamos a hablar con toda esta gran plebe. A ver, ¿qué dice este? En cargo de la llanura. Repetición. A ver, ¿qué haces este? Siempre... ¿Verdad? ¿Quieres echarme una mano? Veinte sabuesos. ¡Nel, a la verga! Voy a traer full fuego. Estas son puras misiones. Ya, vámonos a la chingada. Aquí van a encontrarte todo. ¿Y dónde chingado está el anciano? Ahí está el alquimista. ¿Dónde chingado está el anciano? Ah, miren, hasta hay un leñador acá. Ese vato se la rifa. ¿Cuál rumor? Que tengo que regresar en él. Váyanse la chingada. Vamos a buscar mejor el... El... Creo que debe ser este, ¿no? ¿Dónde chingado está el teletransportador? Eh, me estoy des... Ah, aquí está. Ya, vámonos. ¡Juga! Ah, mira, nos lleva todo esto. Quiero viajar. ¡Vámonos! ¡Juga! Iba a cortar, pero ya de una vez. Vámonos a la chingada. Ya para finalizar este... Este maratón de videos, resumen y todo eso. Así es que vamos acá. Vamos a checar nuestra suerte, por si acaso. Porque... La neta, hoy vamos a sufrir también. He ido que eres adivina. Cuéntame mi fortuna. Algo de mala suerte, dice. Me vendió... ¿Qué me vendió? Ni me lo vendió la culera. Dice que tengo mala suerte. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver... Vamos a poner en práctica si esa madre dice que es cierto. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Nos vamos a ir con el viejito. Combinación. Ok. Ok. ¿Tengo Yang? Sí. Efectivamente. Creo que sí tengo mala suerte. Ahí está. Salió el primero. Vamos a poner este aquí. Y este acá. Algo tiene que subir. Pero dale, pues chingao. Éxito. Ya solo falta que ni uno suba. Bueno. Mamó. Ahora de estos, tiene que subir sí o sí. Vamos a sacrificar esto. Creo que la... Van a ver cómo se mira. En cinco... En cinco por ciento. Ahorita vamos a ver si al menos sube. Combinación. Es este. Efectivamente. Grado cinco por ciento. Órale. Éxito. Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar solo para vernos cómo se mira. Mmm. No vi que haya cambiado mucho. Así es que vamos a darle. Combinación. Por vida tuya. Por vida tuya. Ah, si eres tan amable. Por favor. Súbemelo. Súbemelo. Ya, de plano. Ya. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Súbelo. Súbelo. Por fin. Se querían reír de mis... 16 por ciento de mis desgracias. Se mira bien culero. Un caballote. Ya. A la verga. Tenemos algo. Ahorita vamos a buscar qué hacemos. Ah, tenía prendido la alquimia. Estoy buscando esta madre para abrir. Para mostrarles qué sale. Qué es lo bueno que sale. Ah, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a usar este caballito. Oh, no, 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 no. Ya sé, ya sé, ya sé. No voy a gastar en tonterías. Así es que vamos directamente a... Al almacén. Y ahorita vamos. Este. Pues la neta salió jodido. Vamos a seguir usando esta madre. La verga. Ya, vamo. Vámonos. 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 Gracias.